¿Qué pasa, craoleros? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo un unboxing, así que estén atentos, que seguro que os va a gustar y será entretenido. ¡Arranquemos! Pues bueno, como os decía, hoy os traigo un unboxing en el canal. Se trata de nada más y nada menos que unas ruedas. Esta vez traemos en el canal las ProLine, las BF Woodridge, las Craoler, en compuesto G8 y en medida 1.9 XL, como las Flatiron. Como muchos ya sabéis, porque por aquí os dejaré el vídeo, os hice una review de las mejoras que le hicimos a Wright. Y como muchos sabéis, os comenté que lo voláis lo más seguro que cambiaría de color. Pues bueno, pues ya ha llegado el día y le hemos comprado unos neumáticos y un par de cosas que también, aparte del unboxing, os enseñaré para que veáis todo lo que le he comprado para las nuevas mejoras que le vamos a hacer. Vale, como veis lo tenemos aquí, luego lo enseñaré porque ya le he hecho algunas mejorillas y os lo enseñaré para que lo veáis. Vale, ya os podéis despedir del color verde porque el color os va a cambiar. No os lo voy a decir porque quiero hacer un vídeo sobre cómo pintar la carrocería, si lo puedo hacer, ya que me ayudará un compañero en principio a pintarla. Y así puedo grabar el proceso de pintar y eso. Pues bueno, no me enrollo más, cambio la cámara de sitio y os enseño las ruedas como son y qué es lo que lleva dentro. Así que vamos a ello y luego os enseño lo demás. ¿De acuerdo? Vamos allá. Pues bueno, ya tenemos aquí las ruedas. Vamos a abrir esta porque se ve que donde las compré, donde las tenía puestas, las tenía abiertas. Se le había... estaba la bolsa rota y me la ha enviado así rota. Pero bueno, no pasa nada porque son nuevas. O sea que no pasa nada. Pues bueno, vamos a sacarlas de la bolsa. Como veis, lo que nos lleva la bolsa lleva poca cosa, como veis. Muchos ya lo sabéis. Entonces nos lleva los dos neumáticos y un kit de pegatinas, como veis aquí. Espera que acerco un poquito, ¿veis? Nos vienen estas pegatinas, dos de grandes y dos de pequeñas, para poner en nuestro crawler si queremos. ¿De acuerdo? Pues bueno, aquí tenemos las ruedas de taco, como veis. He elegido las crawler porque me gusta mucho el dibujo. Y tengo un amigo que las lleva en su crawler. Y las lleva pero en compuesto Predator. El compuesto Predator es un compuesto muy blando que se usa normalmente para competir o para tener mucha adherencia. Yo como quiero el crawler que sea polivalente y no quedarme sin neumáticos a los dos días, pues he comprado un compuesto G8. Y el compuesto G8 también es un compuesto bastante blando, es muy blando el compuesto, pero no es tan blando como el Predator. Pero bueno, como veis, vamos a acerco aquí la rueda. Mira, mirad lo blandito que es. O sea, no es malo. ¿De acuerdo? ¿Veis aquí tenemos, nos viene con la espuma. El tacto es muy blando, como veis. El taco es muy chulo, la verdad que tiene un taco muy chulo. ¿De acuerdo? ¿Veis? El taco aquí, si veis, es un taco bastante agresivo. El taco nos lleva mucho taco lateral, que eso a la hora de escalar va muy bien, porque si no tracciona la parte central de la rueda, que digamos, los taquitos de los lados, si encuentra adherencia, conseguiremos tener tracción extra. ¿De acuerdo? Dicen que este neumático va muy bien, como las Irax. Mucha gente lleva las Irax. Las estuve mirando, pero aparte de que busco que tengan rendimiento, quiero que también estéticamente queden bonitas. Soy un poquito tesis-mikis en eso, y me gusta también que estéticamente me guste el neumático. Aparte de que sea funcional. No sé si me explico bien. ¿De acuerdo? Pero bueno, como veis, son neumáticos con licencia. Eso muy importante. Son neumáticos con licencia, como veis. Aquí, veis, es de la casa BF Woodridge. Son con licencia, o sea, en la vida real existe el neumático exactamente igual. Si lo buscáis por internet, seguramente que lo vais a encontrar. ¿Vale? Pero bueno, como veis, el taco habla por sí solo. Tiene un taco muy agresivo. Nos tiene estas pequeñas palitas por aquí dentro. No sé si se va a ver por aquí. Que también yo creo que para el barro y esto irá muy bien. Para tierra suelta y todo esto creo que también irá muy bien. Ya os digo, haremos un vídeo de prueba. Yo ahora hago el unboxing para que veáis el neumático antes de montarlo. Y de esto, haremos un vídeo probando estos neumáticos, poniéndolos a prueba en tierra suelta, roca. Igual también los probaremos en mojado a ver qué tal funcionan. Porque aquí donde vivo yo hay una zona de roca que cuando llueve es muy resbaladiza. Igual lo podemos poner a prueba a ver qué tal van en mojado también. ¿De acuerdo? Pues bueno, esto es todo. La otra no la voy a abrir porque trae más de lo mismo. O sea que los dos neumáticos es un juego de pegatinas y de esto. Pues bueno, yo creo que así y mucho mejor para explicar lo que le vamos a hacer a Logrite. Como os dije, el problema que tenía Logrite es que peca mucho de laterales. Entonces, una de las mejoras que hemos hecho, de lo que las tengo aquí que me llegaron ayer. Lo que pasa es que no he tenido tiempo en montarlo, así que también os lo puedo enseñar. Es, como veis aquí, aquí tenemos los separadores del Logrite. Son unos separadores de 12 milímetros. Vamos a probar a ver qué tal funciona con 12 milímetros. A ver qué tal va. Si veo que es muy exagerado, bajaremos la medida. He cogido los de 12 milímetros porque es el único que encontraba con los tornillos más largos para poder atornillar la rueda. Probaremos a ver qué tal funciona con estos separadores. Si vemos que es excesivo, bajaremos un poquito más el diámetro. En los otros calores, como por ejemplo el Cherokee, que lo tenemos aquí, este amarillo de aquí, llevo por ejemplo separadores de 8 milímetros. Y la verdad que funciona muy bien también. La verdad que la mejor ha notado en tema estéticamente y en rendimiento hemos notado un poquito los laterales. Porque este coche es una carrocería rígida, que si eso ya os haré un review. Así veis, esta es mi primer escala, yo os lo enseñaré. Peca mucho de laterales. Y le puse 8 milímetros de separador. Y la verdad que se notó un poquito. No mucho, pero algo se notó. ¿De acuerdo? Vale. Próxima mejora para el Logrite. Llantas. Hemos comprado un juego de llantas en Aliexpress. Ninjora. La verdad que han venido muy rápido porque han tardado una semana. Son llantas Benlock en aluminio. Y es un color un poco atrevido. Yo creo que con el color que le vamos a poner al Bright va a quedar muy bonito. O sea que, como veis, son unas llantas Benlock, como veis aquí, de color dorado. Bueno, es un color atrevido, pero quiero probar a ver con el juego de colores. A ver que tal funciona. A ver si enfoca, ¿veis? A ver que tal funcionan. ¿De acuerdo? Próxima mejora, la última mejora que hemos pedido también para el Bright. Es, como veis aquí, no la voy a abrir. Es la carrocería nueva. Porque como sabéis la carrocería, os enseñaré en el anterior vídeo de la review que hicimos de las mejoras que lleva. Es que tenemos la carrocería muy rota. Es más, lo voy a coger ahora mismo para que lo veáis. Que lo tengo aquí. Como veis, la carrocería está rota. Aquí, por ejemplo. ¿Veis? Está rota de aquí. Está rota de aquí. Está rota de aquí atrás. Que tuve que hacer este invento. Como esto. Yo creo que ya os he dado cuenta de la mejora. No os lo he dicho, pero lo hemos pasado otra vez a Pickup. Como veis, le hemos cortado la gavia trasera. Y lo hemos hecho, como veis, le hemos puesto unos links que tenía yo por casa. De uno de los crawlers. Le hemos puesto estos links como barras en la caja. Y hemos hecho la caja. Como veis, llevo aquí un depósito de gasolina para decorar un poquito. Y unas rampas de rescate. Esto va a cambiar un poco porque hemos hecho una bandeja para ponerle cositas. Más cositas. Le quiero poner una slinga. No mucho peso porque en este crawler busco rendimiento. Y entonces un poquito de decoración más que nada para que no se vea muy soso. Porque en este crawler lo que encuentro es que la parte trasera queda muy sosa. No queda muy detallada. Que tampoco creo que pese. Que busco rendimiento, ¿no? Pues como os digo, ya os podéis despedir de este color. Porque este color desaparece en breve. A ver cuando podemos pintar la carrocería. No sé cuando la pintaremos. Pero no creo que tardemos mucho. ¿De acuerdo? Pues bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os guste. Si es así, dejad un buen like. Porque así sé que os gusta esta clase de vídeos. Y así seguiremos haciendo vídeos de este tipo. Ya os digo. Intentaré hacer más unboxings. Lo que pasa que no tengo mucho material para hacer unboxings. Pero bueno. La próxima vez. Creo que es la hora de enseñar. Este. Y este. Que este lo enseñé en el anterior vídeo también. Funcionando. Lo que pasa que no os he enseñado. El proyecto. Porque este lo hice fuera cámaras. Porque no subía vídeos. Pero bueno. Ya os voy a dar una review como el Guraid. Que la del Guraid os gustó bastante. Y ya os digo. No me enrollo más. Y nos vemos. A la próxima. Así que. Hasta luego compañeros.